Vamos ahora a Barbosa, allí fue recuperada una camioneta. Así es, esta mañana las autoridades dieron la buena noticia a las personas a las cuales se hurtó no solo la camioneta sino varios artículos. Nos amplía la información a esta hora nuestro compañero Luis Antonio Camacho en Barbosa. Adelante Luis Antonio. Así es compañeros, ¿qué tal? Buena tarde y atención que la Policía Nacional anunció hace breves minutos que una camioneta que había sido hurtada la noche anterior cuando cinco sujetos penetraron a una finca en el municipio de Puente Nacional y atracaron a sus ocupantes. Fue recuperada esta mañana. La camioneta se encontró en los alrededores de la población boyacense de Moniquirá de acuerdo al parte entregado por la Policía Nacional. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Policía Nacional, acá a la Policía de Barbosa y de Puente Nacional porque nos apoyaron para recuperar nuestro vehículo, también a la red de participación. Le damos muchísimas gracias porque todas las cosas salieron bien, se encontró en perfecto estado y en un muy corto plazo. Gracias a Dios por eso. También el apoyo de ellos hasta el lugar de los hechos fue oportuno, llegaron muy rápido y nos sentimos respaldados por la Policía Nacional. Frente a este hecho, el oficial de la Policía señaló que solamente hay una denuncia del hurto de una motocicleta. De la otra se sabe solamente por comentarios callejeros. De otra parte, digamos que un pastor de una iglesia cristiana denunció que ayer en la tarde fue objeto de un atraco por parte de varios sujetos que ingresaron a su residencia haciéndose pasar por funcionarios de una empresa de servicios públicos. A él le hurtaron varios electrodomésticos y otras pertenencias de uso personal y doméstico. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González.